Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. De fondo estáis viendo un gameplay del multijugador de Modern Warfare 2 porque no va a haber spoilers en este vídeo por si alguno se lo está preguntando, no voy a hacer ningún spoiler de la campaña ni nada. Pero sí os voy a comentar y responder las dudas que la gran mayoría de ustedes están esperando mientras oís de fondo la música del menú de Modern Warfare 2, que lo tengo abierto, y veis este gameplay. Ok, primero de todo, ¿merece la pena el modo historia o campaña de Call of Duty Modern Warfare 2? Respuesta rotunda, un sí. O sea, no hagáis caso de los comentarios de hate de la gente que odia Call of Duty o no tiene ni puñetera idea de Call of Duty. Yo lo juego desde que tengo 17 años, que salió el primero en 2003, que era un niño. He jugado absolutamente todos. Y sí, hay gente que no entiende de qué va la historia, pues digamos que es un renacer de todo de la saga que empezó en Modern Warfare 2019 y estamos en un universo alternativo, por llamarlo de alguna forma o algo parecido. Super mega bien hecho, con un entramado histórico muy bien hecho, que tiene una pinta muy excelente, con una historia muy buena. Y señores, merece muchísimo la pena. En aspecto jugable, la campaña es impresionante. Mejora del motor gráfico, se ha notado un huevo. Parece una puñetera película. Si la podéis ver, está entera subida aquí al canal, o si no la queréis ver entera, tenéis el vídeo resumen con todas las cinemáticas para entender toda la historia. Aunque si entre medias de alguna cinemática veis que habéis perdido contexto de algo, solo tenéis que ir al vídeo del gameplay, que están los dos enlazados aquí en el canal. Los tenéis ahí, perfectos para verlos. Y os podéis enterar de todo sin necesidad de jugar o comprar la campaña, que creo que sí merece la pena este año. ¿Por qué? Campaña larga. Larga. De hecho, como le subáis la dificultad, como hice yo, os va a costar pasarosla. O sea, es un reto completo. Tiene muchos logros, tiene muchos desafíos y te dan recompensas para el multijugador. Y luego no solo eso, sino que este modo historia te va preparando para todos los elementos del multijugador que van a venir después, y es que este año son muchos. Vas a ver, aprender a usar cosas en Call of Duty que no habías hecho nunca. Como craftear cosas. Como reunir materiales por el mapa, tornillos, metales, cristales, cinta de cinta, productos químicos, de limpieza, para fabricar bombas sucias, bombas caseras, para fabricar granadas de gas, para fabricar bombas de humo, para fabricar cuchillos, para fabricar cristales con los que puedas forzar puertas, para fabricar ganzúas, para abrir cerraduras, cajas fuertes... Vais a encontrar en muchos sitios de la campaña que hay una serie de números que aparecen en ordenadores portátiles o demás, y que te especifican que si vas a una casa concreta o edificio concreto, si es que lo encuentras, pues te aparece una combinación que es la combinación de la caja fuerte para poder acceder a ella. Estos son elementos que va a haber en el DMZ, un modo que todavía no ha sido enseñado ni tiene trailers, y que ya en la campaña no sé... Activision, a través de un entramado histórico muy bien pensado y una narrativa excelentemente bien hecha, te hace que tú te vuelvas inmerso dentro de esta película que estás viviendo de Call of Duty, jugándola, y al mismo tiempo aprendas mecánicas que te van a servir para ese nuevo modo survival DMZ, en el cual hay que hacer misiones, y pues que lo mismo, si mueres en una, empiezas con un cuchillo, y o empiezas a puños, y tienes que ir por las casas buscando materiales para fabricarte un cuchillo y demás, con el que poder matar a un enemigo para luego robarle el arma, etcétera, etcétera, y cosas así por el estilo. Y cómo, dónde encontrar dinero, dónde encontrar cosas, y sobre todo, aparte de cómo craftear y crear estas cosas, luego cómo equiparlas, que eso durante toda la campaña es lo primero que vas a aprender. A utilizar la mochila en Call of Duty Warzone 2, y Modern Warfare 2, y demás. Mochila, que en un principio, cuando jugamos nosotros esa pre-alpha en Los Ángeles de Warzone 2.0, parecía una tremenda mierda, pero que aquí se ha visto que en la campaña, en el lanzamiento, era un gran sistema que más que una mochila, era un inventario en el que tú abres y directamente tienes todo guardado en círculos, como quien elige un spray o lo que sea, pues puedes llevar granadas de gas, cegadoras, explosivas, de todo tipo de granadas o de C4s, o todo lo que quieras metido en la mochila, y tú eliges qué es lo que te quieres poner y qué es lo que te quieres poner, y se te ponen como equipamiento táctico y demás, es decir, que puedes recoger más de una granada y llevarla encima, cosa que está genial, o incluso luego en Modern Warfare 2, en Warzone 2.0 podremos elegir si llevar alguna caja de munición en la mochila, alguna placa, o guardarnos otro ataque, una torrecha de vacas, o guardarnos cualquier perk, o lo que queramos, y creo que es un añadido y lo han hecho, lo han mejorado con respecto a eso que yo jugué en Los Ángeles, con lo que he jugado ahora en mi casa tantísimo que se hace hasta divertido el utilizarlo y decir, eh, pues ahora aquí, pues tío, se me quedó sin granadas de gas, pues no pasa nada, abro la mochila un segundito, me paso rápidamente con dos clics, y me pongo en una cegadora que tengo extra en la mochila, o una torridora que tengo ahí guardada, y lo disfruto. Y creo que el sistema está muy bueno, no sé si llegará para Warzone 2, porque había rumores de que lo iba a quitar y se va a quedar como Warzone 1, o si va a llegar o solo va a estar en el DMZ. Pero ahora sí, el DMZ, que recuerdo, va a ser gratis con todos estos aspectos de crear, craftear cosas, reunir, conseguir materiales, las cajas fuertes, puertas cerradas que hay que forzar, cerraduras que hay que forzar, encontrar combinaciones para acceder para otros sitios. Tiene una pintaza increíble, y eso es solo una parte del juego, porque recordemos que desde el día 1 el multijugador va a tener 12 modos de juego, más luego aparte vendrán las operaciones especiales que son misiones cooperativas, y luego aparte de ellas vendrán las raids. Las raids, muchos os habéis preguntado qué es lo que son. Las raids son misiones, modo historia, multijugador y cooperativas al mismo tiempo. Las raids, que ya lo he explicado en otro vídeo, son como las misiones de operaciones especiales, pero en ellas hay 4 equipos, 4 equipos de jugadores humanos intentando cumplir una misión histórica, ¿vale? Es decir, para que nos hagamos una idea, es como si fuéramos los marines, el equipo, la squad de Price, la squad de Swap o la squad de Ghost o la que sean, y que van todos a completar un objetivo de una misión, cada uno atacando por un lado del mapa y cada vez se van volviendo los enemigos más difíciles, y son pues los 4 equipos intentando completar su respectivo objetivo para avanzar, incluso puede que un equipo sea enemigo, y esto va a seguir la historia del modo campaña que hemos, por ejemplo, yo he tardado 7 horas en completar ayer, es decir, que con cada DLC, con cada pase de temporada, con cada season pass, cada temporada que venga de Call of Duty, Modern Warfare 2, van a ampliar varias misiones de raids, y estas misiones van a seguir la línea histórica que va a tener este Modern Warfare 2, que yo ya jugué ayer, y lo que quiere decir que además, es que no puedo hacer spoilers, pero va a tener muchísimo contenido y muchísimas temporadas, y por lo menos va a tener un contexto real, bueno, para toda la historia, para decir, oye, viene tal DLC, viene tal pase de temporada, meten tal en el juego, que vas a decir tú, pues tiene completo sentido con respecto a esta línea histórica que estamos viviendo y demás, y está muy bien pensado todo, y no solo eso, y estamos hablando también, os merece la pena comprar el juego solo por la campaña, pues si vas a jugar a Warzone 2, si vas a jugar sea a Botín o al Battle Royale, y luego tienes el DMZ que también es gratis, que es otro estilo completamente distinto, muy Escape from Tarkov, con todos estos elementos que están muy buenos, los podéis ver en mi gameplay, te vas a divertir y te va a merecer la pena, porque ya no es que se lo estés comprando por la campaña, ya todo lo que tú juegas aquí te dan recompensas para el multijugador y además la campaña te incluye el multijugador, por lo tanto en el multijugador vas a poder subir, desbloquear todas las armas del juego, accesorios, conseguir más skins, más operadores, y sobre todo si luego quieres conseguir las armas de prestigio, de oro, diamante, o lo que sea el nivel máximo, lo podrás hacer legalmente jugando al multijugador que tiene múltiples modos este año, como el modo invasión que estáis viendo, que mezcla tanto humanos como bots, que no es tan hardcore como el Guerra Terrestre y demás, donde pues a lo mejor algunos jugadores con el skill based last making le dan una paliza y tienes más oportunidades de divertírtelo y pasártelo bien y vas a disfrutar mucho jugando. Bajo mi punto de vista la campaña es un 9 de 10, un 9 de 10 absoluto, gente viene de México, hay operadores latinoamericanos, va a haber operadores españoles también, seguramente, imagino yo que habrá alguno, porque si hay una misión en el modo historia en España y luego no hay ningún operador en España va a ser un poco triste, cosas como son, se supone que sí porque se incluyen hasta mapas del multijugador que son también en España o ubicados en España a pesar de que luego no aparezcan en la campaña, o sea que bajo nuestro punto de vista de nuestro idioma este es el Call of Duty más latino, más hispano de la historia y yo creo que esto pues se me, yo bajo mi punto de vista no estoy diciendo que lo compréis, que si no lo queréis comprar, oiga, tenéis las 7 horas de gameplay, tenéis luego todas las cinemáticas subidas y lo podéis ver como hicieron mucha gente ayer conmigo y disfrutarlo y os haréis el dinero, yo en mi caso personal ¿por qué lo voy a comprar? no porque sea creador de contenido y tenga que enseñar las cosas porque el multijugador luego al fin y al cabo pues no lo enseña, ¿por qué? porque quiero sacarme luego todas las armas de prestigio, skins de oro, diamante y el nivel que sea el máximo de las armas más poderosas digamos o todo para luego presumir en el Battle Royale y el DMZ porque quiero jugar y seguir la historia porque me ha encantado en las raids porque también me interesa el modo cooperativo para poder jugar con Zen etcétera en las operaciones especiales y pues en este caso o Daniel o Verdugo o quien esté y cosa decir con el team y porque trae mucho más contenido y quiero probarlo todo y así me sirve también para cuando salga un arma nueva en vez de desbloquearlo en Warzone o donde sea en el Battle Royale me meto al multi y en un momento las subo de nivel las desbloqueo más rápido y listo y se hace todo más rápido y así pues hay más variedad a la hora de jugar que solo el contenido gratuito y también porque me lo puedo permitir esto ya es una cuestión de cada una pero creo que este año en nivel de contenido duración del mismo y de todo creo que por primera vez en este año merece mucho la pena lo que ofrece Modern Warfare 2 creo que es un contenido más amplio mejor elaborado se nota mucho la mejora en gráficos se nota mucho la mejora en gráficos en la campaña se ha notado parecido una puñetera película se notaba muchísimo la mejora de los FPS de las texturas y de todo iba super fluido más de 200 FPS algunas misiones brutal yo me he quedado super satisfecho me ha gustado y me ha encantado gente no puedo deciros más si recomendaros que si vais a jugarla finalmente os quedéis hasta el final hasta una escena que hay post créditos que es la escena final que también la tenéis subida en el vídeo mío de las cinemáticas o si no directamente una vez que terminéis el juego os salgáis los créditos le dais a salir y lleváis al apartado vídeos y le dais a reproducir el último que es una escena final extra de lo que se aventura que va a ser el comienzo de la primer pase de temporada y hay sorpresitas espero que os haya gustado mi opinión es mi opinión cada uno puede hacer comprarlo lo comparto es libre y listo y recordar a mí si si todavía tuviera código de creador y dijera y si lo compráis utilizar el código tal entonces todavía os intentaba convencer para comprarlo pero yo no gano nada no tengo código de creador ni nada ¿por qué? pues no lo sé debe de ser por mi atractivo natural besos en la frente no lo sé no lo sé no lo sé